Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 24, Versículos 8 a 17 Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono, y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de el Natán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo, subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes, y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, se llevó de Jerusalén todos los tesoros del Templo del Señor y los del Palacio Real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el Templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor, se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil, y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio, y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil. Y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor, nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cerecías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 78, 1 a 2. 3 a 5, 8 y 9. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles, a los animales feroces. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado, y va a arder como fuego tu ira? Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres. Socorrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro. Aclamación antes del Evangelio. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él, nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 a 29. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No todo el que me diga. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán. Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho, en tu nombre, muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara. Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías, y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías, y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.